El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha estado hoy en las islas. Esta tarde se ha reunido con equipos deportivos de élite en el estadio de Gran Canaria. Al mediodía participó en un meeting en la playa de las canteras, en las palmas de Gran Canaria. El presidente del Partido Popular ha estado este mediodía en la playa de las canteras, en las palmas de Gran Canaria. ¿Qué le diríais a un familiar o a un amigo que está cansado de lo que está ocurriendo en España? Le diríais vota, vota, vota el domingo, vete el domingo a votar. Y con tu voto, que es el arma pacífica más importante que tiene un ciudadano en democracia, con tu voto se pueden cambiar las cosas. Quiero que sepan que este es nuestro momento, que están haciendo un gran trabajo, que este es el momento del Partido Popular, que tienen que salir adelante, que hay que darlo todo. Solo quedan seis días. Esta tarde, Feijóo ha mantenido un encuentro con la Asociación de Clubes Deportivos de Élite de Gran Canaria. El Partido Popular quiere fomentar la participación de las mujeres en el deporte, a la vez que apostar por el deporte inclusivo e impulsar el turismo deportivo con rallies, carreras de montaña y triatlones.